Colegio Alemán Nicaragüense Es todo un excelente ambiente de aprendizaje Más del colegio me gusta el barco que el bar, el campo, el campo de básquetbol y el gimnasio A mí, la piscina, la sala de música, el parque y el bar Con educación multicultural y trilingüe Lo que hace especial el colegio alemán para mí es que aquí podemos aprender los idiomas Que son el alemán y el inglés Para que en el futuro se nos puedan abrir nuevas puertas Si no hay su propia opinión, se acercan y no es capaz de ser Aquí se promueve el autodesarrollo individual de los estudiantes con sus fortalezas personales Lo que hace el colegio alemán especial para mí es que nos dejan ser libres Podemos expresar lo que sentimos No es un colegio que si decimos algo que sentimos nos llama la atención Siempre nos escuchan Los estudiantes se preparan por 12 años con modelos de aprendizaje atractivos Los niños pueden comenzar aquí en el kindergarten, seguir en la primaria, llegar hasta el bachillerato y concluir con el IB Materiales didácticos innovadores y en grupos de estudio pequeños En nuestra tecnología poseemos una sala de computación nueva y muy moderna También cada alumno posee una computadora en la que podemos hacer trabajos Ellos van a recibir título de bachillerato nacional en internacional Que le abrirá puertas en cualquier universidad en el extranjero También algo que es muy relevante que posee el colegio alemán Es el IB, el International Backgrade Que nos permite el acceso a diferentes universidades No solo nacionalmente sino internacionalmente como en países como Alemania y Estados Unidos Con personal docente nacional y extranjero Altamente calificado Con capacitaciones continuas bajo diferentes sistemas Esta educación de lingüe que damos a los alumnos en el colegio alemán Les da la posibilidad de tener muchas opciones Y de tener un futuro magnífico después del colegio Bueno, la metodología aquí en el kinder es que los niños aprenden jugando Porque consideramos que esa es la manera más apropiada para los niños El alemán aprenden igual de manera jugando Tenemos dos profesores en el aula Uno es de hablar español y el otro es de hablar alemán Poco a poco empieza el proceso de que están entendiendo Y más adelante están hablando algunas frases A mí en lo personal del Colegio Alemán Nicaragüense Lo que más me gusta es que uno se siente como en casa Se siente libre y se siente en confianza con los compañeros de trabajo Con los estudiantes y con todo el personal con el cual uno tiene que ver aquí en el colegio Los docentes están preparados para guiar y orientar a los alumnos con conocimientos y valores El colegio tiene una especial formación Hace a los niños muy reflexivos, muy críticos Les muestra la realidad del país Tratamos de transmitir valores como respeto hacia los demás Y respeto hacia el medio ambiente Aprendemos que hay que cuidar las plantas, los árboles, las hojas También queremos que sean autosuficientes y sepan valorar lo que tienen Con esta formación integral, los alumnos del Colegio Alemán Pueden distinguirse como personas y como profesionales destacados entre sus contemporáneos Eso permite que cuando vayan fuera de nuestro colegio Ellos puedan ser los mejores alumnos y que tengan éxito en su futuro Colegio Alemán Nicaragüense El camino para realizar tus sueños ¡Gracias! ¡Gracias!